Una batería de producto y tengo que tener un núcleo inteligente comercial que pueda plantear estrategias anuales de cultivo. Bueno, vamos a ir por más de esta producción este año, por menos de esta producción este año sin necesariamente desaparecer de un negocio porque alguien me puede decir, bueno, pero vos tenés compromiso con el comprador en el mundo de garbanzo. Bueno, pero si estoy manejando una grilla de una cantidad de caries importantes puedo poner una base para cumplir con la nueva cliente y en realidad paso una parte de la producción para otro producto. Una batería de producto nos parece importante porque tenemos que tener una lectura precisamente de lo que está pasando en los mercados mundiales. Y en los mercados mundiales pueden pasar estas cosas. Pueden pasar en la superproducción de garbanzo, en los pasos de temporada y yo no puedo estar atados a un solo producto, si la lectura es esa. Y tengo que tener una lectura efectivamente de lo que está pasando en los mercados. Por eso es que este punto, este gráfico que está acá en realidad solo expresa un punto de referencia que a veces utilizamos con productores para mostrar los componentes de un precio foco. Pero en realidad son componentes de un precio foco promedio de 15 grados de los últimos 10 años que expresa los porcentajes de ese precio foco. Porque a veces nos encontramos con un productor que nos dice ¡Ah, el exportador vendió al doble de lo que me compró a mí! Bueno, está bien, pero no todo es margen de ganancia, obviamente ahí. Lo que expresa esto es un promedio de los últimos 10 años sobre lo que es el precio foco en ese promedio de 10 años en relación a lo que le pagaron al productor y todo lo que está después. Y donde el margen que tenemos calculado en ese punto es un 15%. Todo lo demás, el fobing, todo lo demás, el proceso de puesta a punto de producción y su puesta para el precio foco. Un comentario sobre los espacios comerciales frente a eso. Esta es una de las entradas de la Feria de Anuga en Alemania que se hizo el mes pasado. De la cual probablemente con lo que veo de lo que hablamos es como lo que ahora participó en Alemania. Esta feria es la más importante del mundo junto con la Sial de París. Se van turnando hoy anualmente. Este año va a ser, el año que viene, va a ser la Sial de París. Y este año fue Anuga. Acá se juntan los principales operadores del mercado mundial. No solamente europeos, sino todos los operadores del mercado mundial. Para operar sobre todo tipo de productos alimenticios. Son ferias de alimentos a nivel internacional. El que quiere saber lo que está pasando en el mercado mundial con los alimentos, tiene una estrategia y se va a encontrar con la tendencia, con el packaging, con la adicción de lo que está ocurriendo en los mercados. Y va a poder hacer contactos comerciales. A lo mejor hay que conocer esto. Esto es un stand de una empresa argentina. Que opera en Pisinga, en Tirazol, con Pitero, con Riantro. Este es Votra. No sé si lo ubican. Este es otra empresa de este mismo tipo de producto en la feria. Este es Werpen, que por la meta con los tres también conoce. Este es una empresa cordobesa, que opera también en el mercado. En el mercado, esta es otra empresa argentina. Esta es una empresa santa fecina, Sarturanga. Todas estas empresas, todos estos son stand en la feria de alimentos de Anuga hace un mes. Un comentario sobre esto. Sobre estos stands. ¿Cuánto cuesta un stand en Anuga? En realidad, ¿cuánto costaron estos stands? El espacio que pagaron estas empresas por estos stands fue 1.500 dólares. No sé si les parece una cifra y alcanzarles. Ustedes no pueden ser. Como un stand, una feria de Alemania, mundial, pues valen 1.500 dólares. Bueno, yo no pretendo ser oficialista. Pero este espacio fue contratado por el gobierno argentino. El gobierno argentino pagó un espacio físico en el cabello donde estaban harinas y productos para empresas pymes argentinas. Esto se le ofreció a empresas pymes argentinas que ocuparan este espacio. Por lo tanto, está claramente subsidiado. Puede ser que son 1.500 dólares, simbólicos casi, en realidad. Y empresas pymes podían estar operando ahí en la feria y armando contactos comerciales con un esfuerzo económicamente bastante bajo. Además de eso, por supuesto, la cancillería acompañaba a las empresas porque hay que llevar las muestras, puede ser todo un proceso logístico para armar un stand que estaba en el 1.500 dólares y que en realidad expresa algo donde las empresas pymes argentinas también pueden estar acompañadas, cualquiera lo tuvieron en esta feria. Todos los que participaron, que ustedes están viendo acá, eran un grupo de más de 20 empresas argentinas, todas oferentes de harinas o de granos alternativos que estaban en el pabellón 3 de la feria de Danuga. Y en ese proceso, por supuesto, las contrataciones van de todo tipo porque alguien dirá, bueno, pero nosotros podemos armar una... Pensemos en el stand. Desarrollo alimenticio. Esto es una empresa tucumana. Y acá voy a algo que me parece interesante sobre los productos que están ofrecidos en este stand. Este era uno de los stand. Nosotros teníamos un stand, en realidad, con el cual hicimos algunas exploraciones y negocios que van a servirle a FECOFE y a otros actores operativos. Y a tres standes nuestro estaba este. Esto es una empresa tucumana. Una empresa tucumana, que tiene un molino de 45 años a la de ahí. O sea, no estamos hablando de Arcor, ni de molino de Río de la Plata, ni de cosas por el estilo. Y fíjense los productos. ¿Esto parece ser producto para el mercado grogero? ¿Esto parece ser producto para el mercado grogero? ¿El pa'cayín? ¿El pa'cayín? ¿El pa'cayín? No, obviamente que no. Bueno, nosotros en el stand nuestro, el stand donde yo estaba trabajando, en un stand donde ofrecíamos harinas. Básicamente harinas de maíz, harinas de garbanzo, harinas de realidad también de sorbo, etc. Nosotros hicimos 100 contactos comerciales en esos cinco días. Ahora, de los 100 contactos comerciales, 85 eran africanos, o subeste de Asia, o el resto de Sudamérica. Muy pocos eran europeos. Muy pocos eran europeos. Y por supuesto que esta empresa tucumana no estaba ahí para venderle a un mercado europeo. Estaba para contratarse con los fedentes de, con demandantes a otro lugar del mundo. Lugares en África, lugares en el resto de Sudamérica, y lugares en el subeste asiático. Donde están la mayoría de los clientes que podríamos mirar. Y yo recuerdo que cada vez que yo estaba en el stand y venía un europeo, ya al final, ya me quedaba fastidio. O decía, ¿a qué bien? Nosotros mostramos harina de maíz, así que para los africanos era como un llamador. El stand de harina de maíz. Y entonces venía un europeo, me pasó con un español, me dice, ¿cuánto va a hipotización? No sé, ¿qué quiere la hipotización? ¿Para qué la quiere? Dos opciones en ser un europeo. O estaba tratando de comparar precios, puede ser. Estaba haciendo que habrá que comparar el mismo sobre nosotros. O un hombre me llegó a decir, no, tengo un cliente en Angola. O sea, estaba pensando obviamente en tracializar desde la producción sacada desde la Argentina. Porque el mercado europeo, por supuesto, tiene toda una serie de estrategias que obviamente juegan en contra de un proceso nuestro sobre estos mercados. Y quiero mostrar un gráfico después de cómo estamos mirando esa película. Ahora, acá hay todo un tema también para mirar sobre otros productos. ¿Por qué? Porque esto que está ahí es avena rollada. Avena rollada. Un producto que en la Argentina no es muy popular. Puede ser. Cuando yo era chico me daban cuaque cuando me cortaba mano. Pero en el mercado sudamericano el producto tiene mucha inserción. Y en realidad es sobre esta empresa tucumana, ellos más bien le explicó el molino que tenían. Nosotros estamos trabajando en el tema de cadena de valor industrial. Así que cuando me explicó el molino que tenían, miro y digo, Entonces yo le digo, ¿cómo hicieron la avena rollada con ese molino? No, no lo hicimos nosotros, Ramón. En realidad lo hicimos en Trega Arroyo. Le decimos en un mapa. Tucumán, Trega Arroyo. Debería no estar muy locos. En realidad después me di cuenta, viendo, analizando la situación, que un molino que conozco en Trega Arroyo, que hace avena, por supuesto, no solamente le hace esto a Tucumán, no le hace a Arroyo también. Hace casi todas las marcas, que en realidad quedó apenas sobre avena rollada en la Argentina, porque el avena, hoy en la Argentina, históricamente tiene su referencia a Buenos Aires. Y es un producto que en realidad se lo han mirado históricamente con bastante destrestigio. Cuando en realidad, en términos industriales, es un producto que tiene interesantes opciones de negocio. Pero lugares donde esto se puede discutir. Acá está el producto, ¿no? Allá está la avena rollada. Ahora, vuelvo sobre lo que vimos en ese mercado. Yo digo, tenemos una película para mirar más allá de nuestra historia cultural. Porque nuestra historia cultural, desde un punto de vista comercial, es europea, puede ser. Es una historia europea. Pero es la película que tenemos que dejar de mirar. Este es el destino de las exportaciones argentinas de 1993. Y el otro es el destino de las exportaciones argentinas, el año pasado. Europa representaba el 29%. A la comisión de la década del 90% y ahora representa el 17% de nuestra exportación. El NAFTA es Estados Unidos, ¿sí? Incluyendo México y Canadá, pero es básicamente Estados Unidos. Representaba el 12% y ahora representa solo el 8%. Un ASUD, que está ahí para nuclear, básicamente, lo que representa Sudamérica, es, a pesar de que mucha gente por ahí no lo percibe así, nuestros vecinos son nuestros principales clientes comerciales de hace décadas. En realidad, eso es nuestro principal espacio de negocio. Pero en realidad, lo también relevante, obviamente, es esto. Lo que representaba el sudeste asiático en la década del 90% y lo que representa hoy. ¿Y cuál es la lectura que yo tengo? El mundo no va a una globalización abierta. En realidad va a una globalización en bloques. En realidad los bloques expresan profesionalismo. Lo que hizo Europa con el biodiesel argentino y el de Indonesia, el de Malasia, hace 60 días, en realidad, es una lectura de un montón de productos más, donde las prácticas proteccionistas siguen avanzando y van a seguir avanzando. Yo recuerdo cuando hicimos una vez un proyecto de inversión sobre harinas, con una empresaria cordobesa, con una parada en el salto en realidad, sobre algunas harinas. Esa empresaria un día me dijo, ah, pero mi sueño es vender quesos en Francia. Es decir, el arancel más alto de importación que tiene Mercosur es 35%. En nuestra arancel de importación pro-amerio, en Mercosur, es 17%. Los aranceles de importación europeos sobre lácteos y productos panificados y harina van del 70% al 150%. Eso solamente sin considerar todas las pruebas para arancelarias que ponen permanentemente para que nuestros productos no ingresen a esos mercados. Pensar en el mercado europeo para productos alimenticios es casi descargillado de nuestro espacio mental. A no ser que yo esté pensando en un delicatessen, como puede ser una carne pastoral para el mercado europeo, puede ser. Bueno, ahí sí, una carne sin colesterol, con transabilidad, vacuna, va a entrar al mercado alemán. Pero estamos hablando de un delicatessen. Si yo estoy pensando en la gran batería de productos que podemos desarrollar acá, la verdad es que el espacio europeo es un espacio cada vez más cerrado, donde cada vez vamos a tener más dificultades para ingresar. Pero en otras regiones del mundo, cada vez tenemos más espacios para jugar. Y al decir esto, uno entra a un terreno de complicaciones culturales también, que nos implican. Nosotros hicimos un viaje a China en mayo para analizar el mercado lácteo de algunos productos que queremos desarrollar. Y por supuesto que en su vez de Asia está creciendo la demanda de proteína animal y por lo tanto crece fuertemente la demanda de lácteos y la corta mundial tiene problemas de adaptación. Por lo tanto desde la Argentina hay una oportunidad muy grande de negocios sobre el mercado chino y sobre el resto del mercado del sueste asiático. Ahora, los chinos no consumen los lácteos que consumimos nosotros. ¿Por qué no consumen lácteos puros? Es una cuestión cultural. Consumen mezclas. Y lo que nosotros estamos trabajando como proyecto es un producto que expuesto en una gótola parece leche en polvo, pero que en realidad es mitad leche de vacuna y mitad harina en soca. Y es lo que consumen en Oriente. Y si nosotros queremos entrar en el mercado de Oriente vamos a tener que pensar esos negocios, no lo que nos gustaría vender a nosotros. Esto es por supuesto un primer tema central de cómo mirar ese proceso. Y también mirar el sueste asiático a las variedades que comentaba aquí la gente linda que está trabajando en un manual sobre productos para el sueste asiático. Pero a nosotros nos ocurrió en realidad sobre el tema Coriandro un debate con la demanda de parte del sueste asiático porque apareció para un cliente nuestro una demanda de Indonés y Malasia muy interesante de Coriandro, pero no la variedad que hacemos nosotros. Sino otra variedad. Ahora, en realidad, si uno está pensando que efectivamente la película es esta porque yo digo, si uno mira esta tabla si pudiéramos hacer una torta más allá que dijera 2030 mi lectura es que Europa va a representar menos del 10% que Estados Unidos va a representar menos del 5% que Sudamérica va a seguir siendo nuestro principal espacio de negocios comerciales y que va a haber una mancha roja que va a seguir avanzando sobre ese gráfico y que va a expresar un proceso de integración creciente con el sueste de Asia que hemos iniciado hace tiempo y que vamos a seguir profundizando más allá de cual sea el gobierno de Argentina. Porque si ustedes se van si cruzamos la frontera y nos vamos a Brasil e intentamos hacer este mismo gráfico de las exportaciones brasileras vamos a ver que el proceso de integración con el sueste de Asia que está siguiendo Brasil es mucho más fuerte y más rápido que el nuestro. De hecho Brasil anunció el año pasado que por primera vez en la historia su principal cliente comercial es China. O sea que no estamos hablando solamente del escenario de negocios de la Argentina sino que estamos hablando de donde va el nuestro sur en términos de negocios y la complementación económica con el sueste de Asia es tan evidente que nosotros decimos que más allá de quienes sean los gobiernos que hayan en la Argentina ese proceso va a seguir profundizándose y nos obliga a mirarnos en términos de productos y variedades con respecto a esos mercados en términos de qué se está demandando en esos mercados en relación a los productos que nosotros queremos desarrollar. Ahora, esto quiero mostrarlo acá y esto es una foto de una estar en Anuga para introducirnos al ejemplo que queremos que de alguna manera resume nuestra visión de cómo desarrollar los negocios y es el proyecto que FECOFE está llevando adelante. Este es un stand de planificado en Europa. Cuando uno mira en realidad la producción de harinas en la Argentina y miramos la harina de trigo particularmente es como que nosotros estamos a contramano del mundo. En la Argentina la mejor harina es la más blanca, ¿puede ser? O sea, la más venenosa. La que está chicateada, digamos, con cosas que no son de todo saludables. Si uno se sitúa en cualquier espacio de planificación en Europa ¿con qué se va a encontrar? Con harinas integrales y con harinas con muchas mezclas. Con mezclas, con lino, con centeno, con guía, con amaranto, con un montón de productos, todos con sorbo también en realidad, que le dan más variedad a los productos, que le dan más riqueza, que le dan un montón de oportunidades también de negocio. Dicen, bueno, sí, pero eso es Europa. ¿Vos qué querés pensar que vas a vender en Europa esas cosas? No, sabemos que en Europa no vamos a entrar con ninguna de las harinas que estamos planteándonos acá. Pero vamos a ir al esquema de lo que sí es esto, por ejemplo. Esto es grande. Por lo tanto nos dice, bueno, si nos situamos desde la Argentina, no hay espacio para esto en la Argentina, puede ser, al menos hoy no. Yo digo, el pan de centeno, me gusta, no me gusta, yo soy cordobero, ¿cierto? Yo como pan de centeno cuando voy a tomar cerveza y voy a querer ver el grano. Antes y después no. Ahora, si yo estoy en Europa, que son productos masivos, con mezclas, etc., como lo es el sorbo también. Un comentario pequeño sobre el sorbo. La harina del sorbo tuvo un espacio de negocio interesante en la Argentina de la Argentina. Muy interesante. Yo he visto molinos de empresas multinacionales mezclar harina de trigo con harina de sorbo en el mundo del sorbo. ¿Quiénes pudieron hacer eso? Los que te harían un molino para hacer harina de sorbo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la bolsa de harina de trigo valía fortuna, ¿no es cierto? Yo en un proceso de harina puedo meter hasta un 15% de harina de sorbo y no se va a dar cuenta a nadie en la paralelía del sorbo. A un 15%, incluso a un 20% no se va a dar cuenta a nadie. Un molino, la pampa de una empresa multinacional mezclaba el 10%. Y mezclaba el 10% en esos últimos meses porque la lote haría un mayor. Si no lo hubiera mezclado más. Ahora, esto hace en realidad debate de lo que podemos plantearnos en términos de productos. Nosotros tuvimos y lo vamos a chequear con lo de Pecofé en un instante, hace 15 días reunión con el gobierno de la pampa. Hicimos dos reuniones en General Pisco y en Santa Rosa para discutir cadena de valor. Y la preocupación del gobierno de la pampa obviamente tiene que ver con el sorbo, ¿puede ser? Porque el sorbo es un producto que en la pampa es importante y en realidad su colocación es siempre complicada. Lo mismo que el centeno, que debería ser un producto importante en la pampa. Y se le va a un producto de baja colocación. Ahora, ¿qué es lo que fue lo que analizamos? Analizamos en la pampa el tema de trabajar molinos múltiples. Vamos a ver un esquema de molinos múltiples que puede operar la línea de sorbo y la línea de trigo alternativamente. ¿Y qué fue lo que estamos debatiendo con el gobierno de la pampa? Que haya un proyecto en la pampa que habilite o que motive al gobierno que incentive la mezcla. Hasta un 15 o un 20% y que generen de alguna manera ventaja muy positiva para aquellos panificadores de la provincia que mezclen en alguna relación harina de trigo con harina de centeno y con harina de sorbo. Y que la provincia lo promueva. Y que los que lo hagan durante un periodo de tiempo determinado de uno o dos años tengan una ventaja impositiva. ¿Usted haría hecho una propuesta loca? El gobierno de la pampa la está analizando como un esquema de trabajo. Porque estamos pensando en molinos múltiples que puedan operar sorbo y que puedan operar centeno además de trigo y de otros productos. Molinos que hablaban del año fue también los kits pasar de un producto a otro parando una tarde y al día siguiente arrancando con el otro producto. Esto es parte de lo que estamos pensando y pensemos en este tipo de productos porque no lo entera así pero también hay un gobierno que va a intentar ojalá que sí lo haga promover e incentivar a los consumidores de la provincia a que consuman panificados con mezclas con sorbo con centeno pero es una decisión política que va a saber cuánto tiempo tarda. Pero en realidad uno puede decir que en la Argentina esto no está instalado pero si estamos hablando de gatleticas y de cereales para el saludo uno sí puede ser sí está instalado. Cuando uno miraba en Cóndola el espacio que tenían gatleticas mezcladas con el resto de los productos hace días no existían puede ser hoy sí existen y ocupan un espacio que desciende porque cambia alguna pauta cultural de la sociedad argentina en términos de salud etcétera que van incorporando esos productos y esto vale para en realidad las galletitas y también vale para los cereales para el saludo y ahí nosotros ¿qué encontramos? ¿qué hay un espacio obviamente para el sorbo? ¿qué hay un espacio para el centeno? ¿qué hay un espacio para la avena? ¿qué hay un espacio para el vino? estamos discutiendo en el ámbito de FCOFE con algunas de las cooperativas adheridas que están en Entre Ríos un morino de lino en Entre Ríos para aceite para harina y la demanda existe de harina de lino por ejemplo en el mercado brasileño ¿ustedes harían y harina de lino para qué? ¿complemento de parificación? ¿complemento de parificación? porque bueno porque tiene omega 3 por todo lo que se discute digamos este año de salud pero ya es un espacio de negocio que nos parece que hay que mirar el lino en la Argentina ha quedado siendo un cripto en la provincia de Entre Ríos con muy pocas miles de cargas pero si empezamos a mirar el espacio de negocio que hay en la cadena de valor nos parece que hay muchas cosas para discutir y una planta industrial o un molino en realidad que ofrece sobre el lino en realidad es un equipamiento que nos vale más de 500.000 dólares una cifra que tampoco es una cosa de loco pensar en términos de negocio y pensemos sobre lo que estamos discutiendo en la Pampa con alguna de las cooperativas que ojalá puedan intervenir en términos de negocio en la Pampa hablamos con el gobierno de la Pampa sobre estos molinos y sobre la idea de avanzar sobre los productos alternativos en este caso Sorbo por supuesto no estamos hablando de cualquier Sorbo ¿puede ser? estamos hablando de Sorbo sin Danilo estamos hablando de Sorbo sin Danilo y ahí entra todo un debate porque parecía ser que en la Pampa viven todas las palomas en la Argentina pero al marco ese es otro tema de debate pero si estamos pensando en la cadena de valor con la gente de la Pampa la gente de la cooperativa decía si podemos sacar 5.000 kilos las palomas se comen 4.000 kilos bueno pero si estamos subiendo un negocio de cadena de valor bueno que se la coma que se la va a hacer pero el negocio va a funcionar y en eso también vemos un escenario de oportunidad en qué aspecto al menos para el movimiento cooperativo en la Pampa el que vaya por una cadena de valor sobre productos alimenticios tiene crédito el gobierno de la provincia al 6% tasa fija en pesos a 10 años con 2 años de casa no sé qué y no va a parecer que me regalen la plata bueno también decimos que hay ventanas para discutir estas cosas en términos de la cadena de valor yo en este punto celebro que el ministro de Agricultura luego sea el presidente del INTA y quien de alguna manera trabajó o el PEA por lo tanto es alguien que supongo está comprometido con la cadena de valor y en ese punto creo que también hay una ventana para discutir qué hay en términos de esta cadena ahora viste el proyecto de FECOFE que estamos trabajando ¿cuál es la idea? acá dice cooperativas primarias pampeanas y extra pampeanas Juan Manuel Rossi habló al comienzo del espacio que tiene FECOFE en el núcleo histórico las cooperativas de FECOFE son cooperativas pampeanas cooperativas de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba pero hoy hay integradas cooperativas extra pampeanas y aquí hay gente de FECOARO que está participando también en este tema y de realidad ¿cuál es la idea de estos procesos? acá estamos hablando de plantas de procesamiento de cultivos alternativos esta es una planta que se mencionó recién se está construyendo en AMSO una planta que va a servir para exportación de coriandros que da todo el compitero pisingallo y el resto de los productos de esa planta va a salir una producción para una unidad logística de exportación que es la que estamos trabajando y por lo cual fuimos a NUGA en realidad para salir al mercado internacional con esta producción y en realidad la idea también es trabajar una planta de galletitas y cereales de salud en el esquema de grandes en ese esquema con esa misma idea ¿por qué? porque debajo de las cooperativas primarias van a estar trabajando los cultivos alternativos y morinos multicereales hoy están construyendo sus plantas la cooperativa de AMSO un morino multicereal la cooperativa de Barrancas al norte del Rosario la cooperativa de Alcorta y la cooperativa de Grave U no tiene un morino multicereal pero es otra cooperativa de un grupo que han venido avanzando en esta producción industrial la idea de esa producción industrial además de sumar a otras cooperativas como Pesco Agro en términos de otros productos alternativos que no son propios de la región mapeana pero que podamos sumar todas en el proceso de cultivos alternativos unidad logística de exportación pero además la unidad logística de la región interno ¿sobre qué producto? sobre las galletitas sobre las harinas sobre los cereales para el desayuno ustedes dicen sí, está bien pero si habrá una planta de galletitas en realidad o de cereales para el desayuno ¿la inversión cuánto es? puede ser un millón de dólares no es mucho más que eso algunos de ustedes dirán sí, puede ser pero el desafío no es hacer la mercetita puede ser el desafío es poner en la góndola es decir cómo hacer para meterte en la góndola y competir con otros actores digamos que tal vez tienen un posicionamiento más fuerte yo acá rescato la experiencia que podemos tener porque acá está Pesco Fé tiene un espacio en el mercado central de Buenos Aires que es un espacio donde nos parece que todo lo que se ponga arriba se vende y Pesco Fé tiene un espacio en el mercado central de Buenos Aires a nivel mayorista pero además supermercados cooperativos que es una red de estructuras cooperativas de supermercados y yo voy a rescatar el ejemplo de AFA como asesor de AFA en el sistema estratégico en el 2010 y en ese plan no solo se planteó la planta que se mencionó recién sino que además AFA debatió y hizo el producto fraccionado entre los cuales estaba un aceite fraccionado para el mercado y el tema es cuando se debatió eso el consejo de administración de AFA decía ¿cómo vamos a hacer para competir con Nidera con Ajerdé en una guantina? por supuesto que eso genera muchísimo temor es decir nosotros no tenemos la estructura que tienen esos jugadores para ir sobre esos mercados y en realidad los hechos demostraron que esos espacios existen y de hecho AFA en su planta de Rosario fracciona aceite y vende toda la producción y esto se lo vende a grupos cooperativos que están en otros lugares de la Argentina que tienen cadena en el supermercado muy importante y que priorizan el espacio cooperativo ¿cómo funciona este esquema sobre la producción primaria? porque en realidad parte del negocio surge de la unidad logística es decir la unidad logística es la que en términos de exportación va a estar identificando dónde está la mejor oportunidad anual o si va a haber su producción de garbanzos o no bien cómo viene el mercado mundial y en función de eso define una estrategia que puede estar equivocada por supuesto porque todos nos podemos equivocar pero hay al menos una estrategia que surge de un análisis de la información de lo que está pasando en los mercados mundiales de cómo viene la producción en el Ministerio Norte y evaluar qué puede pasar en términos del precio internacional cinco o seis veces después y uno se puede equivocar por supuesto que sí pero tener información siempre nos da un margen mayor de racionalidad en términos de negocio por lo tanto esta unidad logística de exportación es la que va a generar los espacios de información que van a bajar a cada cooperativa primaria para decir que a la cooperativa de Montegüey bueno ustedes hagan doscientas hectáreas de piscinallo y a la cooperativa de Cruz Balca ustedes hagan doscientas hectáreas de coriandro y cada cooperativa en realidad va a llamar a alguno de sus productores y le va a decir a alguno de sus socios bueno ustedes hagan doscientas hectáreas cada uno ese es el esquema con el que está pensado este trabajo es un esquema que pretende sumar miles de hectáreas en términos de producción con bajo riesgo puede ser porque estamos sumando a productores que no se están jugando la vida pasándose a otro negocio sino que se están sumando con parte de su producción un productor que está haciendo soja va a seguir haciendo soja pero va a tener 20, 30, 40 hectáreas en su primer tiempo a trabajar en ese proyecto la idea por supuesto es ir sumando cuantitadas a lo largo del tiempo pero siempre con bajo riesgo con un espacio geográfico grande de dispersión también geográfica para poder operar y siempre pensando en una fuerte diversidad de cultivos ¿para qué? para interpretar qué está pasando en los mercados mundiales y dónde nos conviene jugar en términos proporcionales y por supuesto que las hectáreas que se produzcan en este proceso no van a ser siempre la misma en términos de productos van a ir variando cada año en función de la decisión estratégica que se está tomando en términos comerciales en términos de lo que conviene lo que se está viendo en el mercado mundial y también los compromisos que están asumidos con algunos clientes con los cuales inevitablemente hay que seguir produciendo que el precio no sea mejor bueno son debates que cada empresa tiene y que este grupo cooperativo tendrá como lo tienen otros exportadores como son los que vimos al comienzo en los que están en la nube pero la idea es que este espacio cooperativo va a tener esa versatilidad de trabajar sobre la exportación de productos alternativos pero además sobre los productos en valor agregado de ir trabajando precisamente también el tema de las harinas y también el tema de los productos para consumo todo es un eje que surge de los cultivos alternativos pero también del productor industrial de los molinos este es un diagrama de los tres molinos multicereales que mencionamos recién los de Barranca los de Antón y el molino de Alcota estos molinos son multicereales son molinos de 60 toneladas al día para trigo pero que pueden operar harina de maíz pueden operar centeno pueden operar garbanzo pueden operar azorco si es azorco no son 60 toneladas al día son 30 pero en realidad expresa el hecho de decir en un país también en un economía donde yo estoy sobre productos que no son commodities los mercados internacionales y el mercado nacional también me generan variedad de trigo y tener un molino que me da capacidad de diversificar de cambiar de espacio de negocios en realidad es una ventaja que nos parece que vale la pena jugar la habilidad periodista de escala bueno la escala nos la da la integración de total la escala en términos de negocio nos la da el hecho de tener plantas que son versátiles en distintos lugares geográficos pero que están todas integradas a una sola unidad de negocio y que por lo tanto pueden seguir cumpliendo compromisos de exportación al mercado interno en la escala necesaria porque no están jugando solo en los molinos sino que están jugando dentro de un esquema general estos molinos en realidad se hicieron también con todo este esquema que estamos hablando de líneas de crédito que están dando vueltas de apuestas enormemente graves de gobierno nacional de la policía de la fe en algunos casos bueno nos parece que son cómo vale la pena pensar en esta instancia las oportunidades que tenemos y que no sabemos si van a estar más adelante pero que expresan un momento especial para desarrollar esta visión y yo cierro no sé cómo estamos en el tiempo vamos hablando cierro con este que me está nada más para plantear solo algo que dije al comienzo esta visión que yo nosotros hemos intentado siempre derribar de que los productores están solo para producir y de que el productor tiene concentración en la producción a nosotros la verdad que ese discurso no nos ha votado nunca y hemos tratado siempre de derribarlo y yo digo el productor que sienta que solo está para producir no salga de los comoditos no salga de los comoditos sigue haciendo soja si no se siente capaz de mirar otra cosa entonces tiene que seguir haciendo comoditos si yo quiero mirar productos especiales no puedo ser solo un productor tengo que ir más adelante en términos de organización si yo voy a hacer productos determinativos para que el producto lo comercialice otro es el negocio de los peilones este es un poco nuestra posición y hay que trabajar en términos de tener todas las visiones de los riesgos que ofrecen estos mercados por la superproducción que se ha evaluado en la última campaña y lo sabe perfectamente entonces hay que tener capacidad y versatilidad y para tener esa versatilidad y ese margen de maniobra hay que tener por lo tanto información hay que tener información y contacto con respecto a los granales y nos parece entonces que esta visión de lo que son los especialistas jugar sobre los especialistas tanto en términos de producción de grano o de otros productos como lo que es la cadena de valor nos obliga necesariamente a no ser solo productores y esa visión entonces nos conduce a lo que siempre hemos también bregado de linda la media el camino de integración horizontal y vertical si yo quiero salir de los commodities el camino de integración horizontal y vertical porque tampoco es un camino que puedo hacer individualmente tiene que tener una práctica asociativa y si bien lo jurídico no tiene por qué ser una cooperativa nosotros estamos integrando a este espacio de FECOFE a un grupo de productores del sur de Buenos Aires que tiene una sociedad anónica pero en realidad son grupos de productores que se asocian la paz jurídica no nos parece lo relevante lo que nos parece relevante es el espíritu sociativo para jugar en integración horizontal y vertical bueno yo soy Caia nos estamos como para que va a ir un rato si estamos para algunas preguntas que surjan señora que preguntaba yo la que está al final yo recibimos el rollo del inicio que se están de la tarde no recuerdo la que va a salir primero es la de Barranco me parece que es la que más avanzada está esa es una planta es un morino multicereal que probablemente va a estar funcionando en marzo o abril la planta de granos que se tiene el pensamiento de granos en Astro va a continuar desde Astro como voy a hablar el año julio igual que es un micro el año también más o menos para la mitad del año próximo están solas plantas de granos desamor como decía Carlos se está llevando adelante en realidad se va a operar en el mercado ya sin las plantas pero ya se han cultivado hay hectáreas ya producidas en este momento está entrando todavía una gran cooperativa de Ajo hoy nos llevaron por un que está cosechando y la sociedad de la fe y de la zona y hay muchos productores cómo está funcionando o no bueno FECOFE tiene no sé si el número está calculado cuántos productores asociados tienen cooperativas de FECOFE estamos hablando de miles más de 100 más de 100 cooperativas y 7 federaciones cooperativas en la red gracias 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 Gracias.